El día de hoy aquí en Repuesto Gigante vamos a hablar de una moto que ustedes nos han pedido Primera, segunda, tercera y cuarta, vieron muy bien como respondió el motor Que si no hay una moto más pequeña pero con la misma prestación al abrir el gas Y esa es la nueva Formula X2 2024 Miren lo rápido que responde Todas las prestaciones que esta moto trae para ustedes y sus necesidades Con una altura más pequeña ajustada a ustedes y a Costa Rica Como su nombre lo dice, 200 centímetros cúbicos para una moto montañera Que ha sido pensada para los costarricenses, es correcto Porque miren lo curioso, yo mido 1.73 Si me pongo al lado de la moto, miren la altura Una oportunidad única para todos aquellos amantes de las montañeras Que quieran probar e ingresar en este segmento Vamos a hablar del motor, 200 centímetros cúbicos, 4 tiempos, enfriado por aire Con una caja de 5 velocidades Su consumo es de 2.9 litros aproximadamente por cada 100 kilómetros Imagínense todo lo que pueden hacer a bordo de esta motocicleta Aparte de que es una moto fórmula que tiene muchas prestaciones Recuerden, pues en Repuesto Gigante lo que pueden encontrar son Más de 15 sucursales, todos los repuestos en un solo lugar Hablemos nuevamente de la moto específica del día de hoy Y de la frenada y de las llantas Vamos para adelante para hablar de un RIN 19 Y atrás un RIN 16 Como pueden observar, ambos tienen freno de disco Pues su potencia necesita de una muy buena frenada Adicionalmente, tiene solo 105 kilogramos de peso O sea que, acompáñenme a hacer esto Imagínense que es una moto en la que con mi estatura Puedo tocar el suelo 100% Y adicionalmente, puedo llevar fácilmente esos 105 kilos Hacia cualquier lado Eso ya dice mucho de cómo nos vamos a divertir en ella Si entramos en detalle un poco más, tenemos el encendido por patilla Que es muy famoso en las montañeras Pero adicionalmente tiene encendido electrónico Es decir que no vamos a sufrir por tener una muy buena arrancada en esta moto Y uno de los pocos detalles que la hacen muy interesante el día de hoy Es que, como les comentaba Sin perder todas las propiedades de una montañera Nos va a acompañar en todo momento Si nos queremos divertir Si queremos sacar el máximo provecho de ella O incluso si queremos aprovechar uno que otro trillo 13 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto Nos dan estos 200 centímetros cúbicos Así que, ¿qué están esperando para venir aquí a Repuestos Gigante Y probar esta máquina? Y en Repuestos Gigante queremos que ustedes vean la experiencia a bordo de la Fórmula X2 200 centímetros cúbicos Así que, nos vamos Como pueden ver aquí, miren Tablero digital Un kilómetro tiene esta moto Por ahora, muy buenas sensaciones Muy buena frenada ahí, probando Muy buena compresión entre primera y segunda A ver qué tal la frenada trasera Nos vamos por aquí Primera Segunda Tercera Y cuarta Vieron muy bien cómo respondió el motor Descompresionamos Una Dos Tres Volvemos a salir Muy buena reacción hasta ahora del motor Tanto pidiendo la siguiente marcha Como descompresionando Frenada trasera y frenada delantera también funcionando muy bien Pero bueno Hablemos de esta moto porque 200 centímetros cúbicos al alcance de todos Y cuando les digo al alcance de todos es literal Porque esta motillo tiene una altura menos Que todas las montañeras que podemos encontrar el día de hoy Entonces Va a llamar mucho la atención Nos va a ayudar muchísimo para todos los que queremos vivir esa experiencia O primera experiencia en moto montañera Y es Muy Muy Buena el tema De cómo me siento a bordo de la moto Para nada Esa postura que de pronto Me siento uno como muy arriba Un poco incómodo para tratar de llevar la moto Me siento parte de la moto 7 litros que tiene este tanque Bueno y hablemos de las especificaciones de esta moto Porque como ya lo vimos 200 centímetros cúbicos Un motor de 4 tiempos y 5 marchas Pero adicionalmente a ello 13 caballos de fuerza a 8000 revoluciones por minuto Ha respondido muy bien a todos los cambios de marcha Muy fácil Muy ligera Creo que está cambiando completamente mi concepto O el concepto que tenía De la moto montañera Esta creo que es la moto montañera para todo el costarricense Tablero digital Podemos ver que nos muestra Que tanta gasolina nos queda El odómetro Velocímetro Nos muestra la marcha De hecho en la que estamos en este momento Miren lo rápido que responde Esto lo pasamos por un huequillo y como si nada Miren que bueno Me voy a parar para que se den cuenta un poco De como sería la experiencia parada en esta moto Mire pasemos por un huequillo y como si nada Frenada trasera muy buena Frenada delantera igual Miramos para ambos lados y pasamos Una moto muy completa para todo lo que hemos probado hasta ahora Pero más importante aún No solo lo que tiene la moto Sino lo que tiene repuestos gigante para brindarnos Digamos a una callecilla cerrada Pero perfecto para probar aquí Un giro Miren como se agacha Que bueno Cruza muy bien Y adicionalmente como les decía No solo para aprovechar exactamente Lo que trae la moto para nosotros Sino todo el respaldo que tiene Porque en repuestos gigante Van a encontrar los repuestos de esta moto Y de cualquier mota fórmula Pero este video del día de hoy es de la X2 200 Si hablamos un poco más ya del tablero como tal Pueden ver que aquí está el indicador de la direccional Izquierdo o derecho Aquí estamos en neutro Aquí nos muestra que vamos de hecho en la cuarta marcha La velocidad que llevamos Y esos 13 caballos de potencia Muy bien distribuidos Aquí le damos un poquito de aceleración Probamos la frenada delantera y trasera Responde muy muy bien Me ha gustado muchísimo todo lo que tiene esta moto Hasta el momento en lo que es potencia Respuesta en frenada Y llegamos aquí a una callecilla cerrada Para bajarnos y poder mostrarle a ustedes De hecho más sobre la moto Pero directamente sin que esté en marcha Aquí pueden ver Circunvalación al fondo Para los que están en Costa Rica y nos conocen Pero adicionalmente miren Que belleza de moto Acá la podemos ver ya en la calle Comparada con vehículos Tenemos un RIN 19 Tenemos aquí un RIN 16 Frenada disco adelante y atrás Pesa solo 105 kilos Imagínense eso 200 centímetros cúbicos Aquí tenemos la patilla Para los que quieren todavía aprender Su montañera a patilla Pero también tenemos el encendido electrónico Lo podemos encontrar acá Tenemos el apagado y el encendido Tenemos luces altas y bajas Tenemos direccionales Pito Así que sigamos disfrutando de esta moto Pero recordemos que la pueden encontrar Estamos en tercera Así que nos vamos para primera para la salida Les cuento que me ha gustado Está muy vacilón Miren cómo se deja llevar Obviamente de manera muy responsable Pero se puede jugar con ella Bueno y si quieren vivir más de cerca esta experiencia Los invitamos a Repuestos Gigante Ya estamos llegando a la casa Donde pueden encontrar esta fórmula Cubrir todas las necesidades del costarricense promedio En este video hablamos específicamente de esta La fórmula X2 Pero cualquiera de las motos fórmula Están respaldadas por Repuestos Gigante Mi gente de CRMotos Ya estamos de vuelta Hemos hecho el onboard de esta moto Cada uno tiene su propio concepto de juguetes Para mí Este se suma a la lista de ellos Porque es una moto que me permite desplazarme Trabajar pero más que todo disfrutar y jugar con ella 200 centímetros cúbicos Concepto montañero en Costa Rica Pero a una altura totalmente diferente Que para mí la experiencia valió la pena Y 100% recomendada Me sentí muy seguro Me sentí muy cómodo Desde mi concepto Y desde el que CRMotos quiere compartirles a ustedes La altura sí tiene una implicación Y en esta versión Y en esta potencia Muy recomendado Quédense con nosotros Síganos en las redes Busquen información sobre esta o todas las motos Que pueden encontrar en todos nuestros videos Y en todas nuestras redes Instagram, Facebook E incluso en YouTube Sigan con nosotros conectados No se pierdan esto Ni ninguno de los detalles De todas las motos que traemos para ustedes No solo aquí Sino en todos los medios En que compartimos información con ustedes Los amantes del motociclismo En Costa Rica Y en el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!